Dios me libre Nadie puede remediar lo que el destino Por la buena o por la mala nos marco Tú eres libre de querer a todo el mundo Yo soy libre de las garras del dolor Dios me libre que me oye en el abismo De tus ojos misteriosos y tu amor El amor, el amor, el amor Es la dicha con que sueña el corazón Pero a veces se siente dolor Es la historia que contigo me pasó Dios me libre que te encuentre en mi camino Ya que supe toditita la verdad Yo te brindo con la copa del olvido El desprecio que me inspira tu maldad Música El amor, el amor, el amor Es la dicha con que sueña el corazón Pero a veces se siente dolor Es la historia que contigo me pasó Dios me libre que te encuentre en mi camino Ya que supe toditita la verdad Yo te brindo con la copa del olvido El desprecio que me inspira tu maldad Dios me libre que te encuentre en mi camino Y yo te encuentro en mi camino El amor, el amor, el amor, el amor... ¡Gracias!